Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El funeral del hijo del perro Aguayo se dio en medio de la polémica sobre la causa de su muerte. El médico de la familia Aguayo prefirió no abonar a las dudas y señaló que aunque no había camilla cercana, sí había dos ambulancias. También deslindó responsabilidad al rey misterio por la muerte de este luchador. Yo no voy a cuestionar a los médicos, yo no estuve ahí. Entonces, dos minutos de vestidores, poco más, dos o once segundos de vestidores al ring, creo que fue expedito. Cómo hayan actuado, eso yo creo que está simple y sencillamente a la vista de todos. Es inobjetable. ¡Suscríbete a estos videos!